En vista del aumento de nubosidad y de las lluvias en gran parte del país y Rizaralda por la segunda temporada de lluvias en el año, la Corporación Autónoma Regional de Rizaralda-Carder y el IDEAM hacen una serie de recomendaciones para tener en cuenta en la prevención de desastres. Según un informe presentado por el IDEAM, para la región andina se pronostican lluvias entre moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica en los sectores de Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío y Rizaralda. Para los expertos en temas ambientales, el cambio climático es consecuencia de los impactos negativos que viene sufriendo el medio ambiente. Por eso la Carder recomienda a la ciudadanía en contribuir al cuidado ambiental desde la cotidianidad. ¿Cuáles son esos? El uso racional del agua cuando nos vayamos, cuando nos lavamos los dientes, el uso de la energía, ese consumo racional que tenemos que hacer de la misma, la separación de los residuos en nuestro hogar a lo que llamamos basura. Estas buenas acciones que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad van a ayudar a la reducción, mitigación y adaptación del cambio climático. Desde la Carder se busca prevenir cualquier tipo de peligro y alertar a la ciudadanía general ante cualquier situación de emergencia que se pueda provocar en estos tiempos de lluvia.